3v3 listo 2bis Pusiste Petitivo amigo? Si, a ver Hay que ver si podemos que Peppa salga de bronce en 3v3 amigo Que? Estamos complicados Alguna vez tienes que salir de bronce hijo de puta Peppa? Sii Que va a salir No, no, Pepita Pepita la concha Por lo que acabas de hacer vos Juanchito No me podes decir nada No me pedis nada Fui Pepita Ya si Un kamikaze Si, guludo Dale, tan heal No, mira No me acuerdo Tiene el auto de Toretto Charger Ese No Si Si No 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 y eso? uuuh los 3 aca somos una verga tranquilo ya boludo jajajaj tujero, 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 metete ahí dale que no estoy ahí, boludo si el pepito no, no, por eso le he dicho buena puto, buena puto dale machido me pase no, me estan ocupando todo el internet no como le toco ahí? no no, me he pepado con un sitio de spain y perdiendo un paquete mira gordo, el trato de mierda, puto dale, heal uuh, me dio el disparo, no hay que ver no, gordo ese es la de la tortuga boludo nooo me pego, me pego en el único pincel que me podia pegar boludo no, vuelve no me pegaste amigo ay por favor muchacho siga, 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 siga ah, pensé que le iba a pasar pensé que iban ustedes, boludo, lleva re incómodo no, no no, no, no no, no 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 hadon't no Nooo, le pegué al loco Ah, igual la sacó Tocé a los muchachos, espéjate a él Eh, puto Dale, Peppa Nooo Se lo moví al loco, blu Ey, a ver, te hizo que si no haya nadie me tiró un traigo en lazo Nooo, no Vete de adelante Pero, que caribero Ah, pasais No tengo turbo, no tengo turbo Llego No llegué Naaaa No, eh Ay, mira uno No, te... no, 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 no... Ah Toca el suelo Porno, 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 porno No podemos ser tan petes' Ah, está, está quelonio Está equilibrado a nivel, a mí. Somos todos iguales de mango. Pero... Pelea de inválido, güey. Por favor, gracias. Por favor, ¿llega alguno? Nada, quedó cualquiera que hiciera. Estaba re lejos. Así que le habían pegado un fútbol que me explotaron y... Ahí. Ahí. ¿Qué está? Me loté atrás de mí. ¿Me hablaron? Decí que iba yo atrás ahí, porque mi gordo se le iba a tirar el centro. Ay, qué mentira. Amigo, toco los 900 de ping... Y vuelvo a 70. Importante volver. Burro, me dijeron, güey. ¿Qué le gusta a tu hermano, hombre? Ah, insultó y se fue. No se le puede mandar un susurro, güey. No. Como se le pasa? Oh, yo hice sus vieras, ¿no? eso oh que lindo cualquiera es no 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 ah mira pepita no se la llevaba yo cara de fija correte pepita cara de fija había que segurar ahí gordo no vale nada iba con mucho ángulo se tos quedan solos se tos quedan solos le quiere pegar una trompada a una vaca y le derra a una vaca nada otra vez amigo dale blu están topeando la banda lo voy a abrir no otra otra va a pegarla no mira como pico no como la toco ahí nada que ver esto pegale más adicino está jocito igual creo que la acomodo con la rueda loco le pegue ella y le pegue ella a ver iba a hacer gol igual porque venía pepita bueno si ay me quedo bajo el silio bajo el silio bajo el silio no bueno si lo va a ver pero muchacho que estamos haciendo si que no había nadie la percebo no juancito al menos la pifió porque iba a derecha y eso ay papá como me cortaron las piernas mira esa escudo la estaba con ella sin nada si pepita si pepita si pepita se confía pepita si pepita si pepita si pepita si pepita yo ni sabía que estaba ahí sin nada bueno otra otra ah la rodea esto es una locura no me puedo mover allí ¿y ese sombrerito papá? que paso Naay pep й pep nada tenía que sacar de algún lado boludo qué pasó que pasó boludo Ey, yo no te quiero decir nada, gordo, pero Juancito te reabandona, amigo, ¿eh? ¿Eh? ¿En el saque? Sí Cuidado, eh, boludo, dejá de pegarme, estamos en el mismo equipo, ¿eh? A la puta más Ahí va de nuevo, Pep No, como está bien, gordo Ah, fueron ustedes, fueron ustedes Toda tuya, Juancito Ay, amigo La salvó un loco, boludo Ay, carajo Tú también Pero no me corras, mi hijo de puta Va, 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 va Esta es tuya, bro No Ah, confié en el gordo de más, a ver Amigo, pero si voy yo, dirá esta traca Confié de más en Boa, amigo No de vida De última andate al arte No tenía turbo, boludo Vayan, vayan, vayan Hijo No, 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 empataron al minuto, amigo Esto es Argentina-Francia, el final del mundo No Ah, gordo No Ah, sí, claro Me hacía rebote igual No No, hijo de puta No Cómo va a rebotar así igual No Nunca nos queda una, a ver No Ahí está, mira No, Juancito Ah, boludo Verá Ahí está, ahí está, ahí está Sí, la concha, hermano Sí señor Sí señor Sí señor No sé cómo salió, pero justo los toqueamos en el momento indicado Ay, mirá, Pepito ha sido metida delante de sacarla, boludo Fuere, fuere, fuere Tengo que levantar ahora Cagamos, muchachos No le rej, no le rej peguen Ay, no le rej, pero no le peguen muy bien, querido No, pero... Al otro lado, ¿crees ver? Pasa que lo descoloco a mí A mí también, pues Ya está bien, ya está bien, ya está bien Ah... Que no caiga el hace rebotar Bueno y no le hagas Claro Sale el lejos y tú No Putar Chuyó el... Ah, mirá, Pubo Ah, chupaba el vigo Ay, Pubo, Nisus Están entre Brasileiro y entre Reano Capaz que quisieron poner los gurises pero... Ah, está bien pues ¿Por qué nos llamamos? Los tres vamos a tener el This is the way Exactamente man ¿Por qué nos llamamos Elo? Elo picante Ah, Elo picante fanaca Ese habrá sido el bautismo Ese habrá sido el bautismo Ah, mira este auto amigo Está rechito Está piola No fue chero ¿Y este? Oh, este es la bestia Ese es el tago también Y este es la chancleta pero en rojo Pero es la mía mierda ¿Qué? Es el 않을caldas ¿Cambio? Te lo heído No No Leidae No, que gil. Bien. Bueno. ¿Llegas? No. ¡No! 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 Buena salvada, veis. Chega, bueno. No. ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Sí! Mmm, chequea, ve. No hay chance. ¡Bueno! ¡Bueno! No, no, no le pegué para acá. Pensé que eran del team azul. ¡Bee! 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 Me quedo recupero. ¡No! ¡Saldó por abajo! Usea me pira de resorte. Literalmente. ¡No! Era alto. ¡No! ¡No! ¡Salió alto! ¡Sale, muchacho! ¡Sale, muchacho! ¡No, puta! ¿Qué pasó? No hubiera nada. ¡La puta que te parió! Me mataba enseguecido. ¡Toma! ¡Toma! ¡Comélame! ¡Ahhh! ¡Cómo me mofago! Y esa Ah, estamos todos atrás Un poquito todos atrás Y ese pase No, estoy de la vuelta Le llegaba a pegar a mi amigo y la clavaba No Me dio No No, mira el gol que me dio La maté, se la maté Se la rematé Joder Joder, pero mandate a nosotros, boludo Que se Cagate pipa Que reencontra, cagate pipito Chupa, me al pingo Se pusieron nerviosos, boludo Cagate Juancito ¿Pero y el corto? No Pero si yo iba atrás de la pelota ¿Qué crees que le... No 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 No, no 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 Fue en una rift ya, cabrón Palo, palo, palo el rebote Moludo, está parado justo en el lugar correcto siempre No es tan difícil que es donde recontar bien Ahí está No es tan difícil, no es tan difícil WTF? Si Pepita! En Pepita yo creo Jajaja Andá Pepita Ay, dos, 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 otra más No, 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 no Baja, 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 baja No salgo de largo Me voy a cruzar a meter a gancho Ahí está, está solo No, 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 no Por favor Si gordo, si gordo, la leíste totalmente Me leíste el pensamiento Estamos conectados, somos una mente colmera Mono neuronales No, no, no No, no, no No, no, no Somos una completa locura ahora Amigo, vos sabes como te salió No, no, no Mira, 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 no, no Mira un plano Mete plata Subcoa Subcoa Abande subcoa Nooo Te mandé a la bomba Parado Está 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 Somos los super campeones Ahí está Juancito Ahí está Eso Puto Ahí va Peppa Eso Centro Dice no se mueve más ahora Bien Peppa Bien Peppa Muchacho No Como un pasante largo gordo Si Y ese Le pegas Con una paja le pegué Y ese La Peppa Nooo Eso Eso No No llego Ah amigo Este auto no es cierto Pero hace un ruido Amión Pecaña Le puede cambiar el motor Para que se truide No Pero no Está recopado El tío que hace un motor Al Eurotrack Silurator Con un turno Con un camión Toco Que mentira El retoqueo El de Un turno He escalated Un turno No Estaba Juanito Me choco, me choco 7 y no me podía ni moverme Me ha engañado la perspectiva 17 veces me pegó Me ha engañado la perspectiva Pero gordo, o le va o no le va No amagueas la concha Pero amigo, tenes que esperar el rebote Lo esperaste re era el rebote de la concha Vos vas apurado y le apretes Tenes que esperar a ver donde el rebote Te tenia que conocer los rebotes Literalmente te comiste el rebote gordo de choto Bueno fuiste gordo Porque hoy ahí se ponemos ya bastante No No te voy a venir te veo Te voy a poner el puto Aquí, puedo volar Ah, enche, mirame como van derecho los rebotes al arreco siempre No puede ser Con honor a patinar amigo Las dos ¿Alta no? No No Una historia con un balón Y grandes motores ¿Que dices? Hey, ¿saben el lore de Rocket League? Eran todos mal, ¿no? No, los de los autos son una especie que está siendo castigada por un crimen Y los que los están castigando son los de la tribuna No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la tribuna hay huevos ¿Qué? Pensé que no querían gastar en un diseñador que era otra cosa que no son Google No, amigo, tiene lore, el Rocket League tiene lore Ah, bueno, está bien Literalmente El castigo, ¿qué? El castigo, furgo Literal, es entretenerlo y hacerse mierda a los huevos intergalácticos Está bien Un datazo que no sé si necesitaba, pero que también sabe Dale, puto, dale, puto Esa pirueta, amigo, esa pirueta Y si Y si What the fuck Qué porno El bar da quién 29 minutos Puso el money shamp, boludo money shamp Nooooooooooooooo Nooo Alguien si señor, si señor, si señor, te faltó el... pero bueno na na na, terrible hoy llegamos a plata bebita ay no llegamos a la mierda no bueno, no puedo ni moverme una voy nooo, Juan al burdo perdona amigo, ante tus palabras no puedo moverme o era, o le pegaba o esperaba a ver si el volej podía pegar amigo, estamos jugando contra el rayo maldito si contra el rayo un juan El rayo Joaquín El rayo Joaquín El relámpago Marquín Tiene un alto sombrero el rayo El señor Rayo Marquín Está en toda el rayo hijo de mil Mirá el golazo que nos metió el rayo Igual yo hice una piruleta que no me salió Quisiera ver No te salió Un plátano acaba de meter Alguna No bueno Ya sabía que tenía que quedar ¡Golazo! 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 ¡Sí! ¡Hice un nuevo gol! ¡Nez! Me decura el... Mira, 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 mira Hey Gordo, la próxima Cuando cualquiera de los tres haga un gol Vamos a volar hasta el medio Y nos chocamos en el aire Si, vamos a ver el high fire ese Ajá Va bebita ¡No! 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 ¡Pase de largo! La puntilla mía con el escape Con el escroto ¿Qué vas? ¡Señor! ¡Me ganas! Qué Ojetes, bololo Qué ojites, bololo El MVP, este Boluez Me vas a ver, me vas a toqueando, keep protectando la pelota Me vas a 관lo a toquear todo, caramba No ese Jonas Acápa de Espada y fentón de la pelota No vamos a pepe para que la soba Ay dios No me agarré con tu lauda No bueno El rayo Mike ¿Qué hacía Juancito ahí, boludo? No sé, no pregunté, boludo Vaya, vaya No, que la van a dar vuelta, p*** No me caigo 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 No, no, muchacho No, muchacho No te lo puedo creer No me caigo 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 No, no me caigo No me caigo me dio el disparo me correa a entrar a punto tranquilo listo muchacho son 10 segundos pepita dejé de trepar la pared hijo de puta a donde si no estoy ahi gordo chotos o vos juancito es la puta que te venio le di mi pipa la puta que te pario en mi pipa casi se la tira ni un gordo puto no 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 toda mía esa partida toda mía mira como lo acomode el gordo mira como lo acomode el gordo ah no se ve jajaja como hay justito el gordo para ir justo por la pelota no se amigo en esa jugada no fuiste partícipe ah si siempre no fui partícipe directo uuuu amigo si no saltaba si no saltaba era un señor golazo no me hiciste cagante que burro un metro mira no 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 me trajeo la tenes que burla no no me matibulaste que seca no dale no 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 juancito que es juancito te despido pardino centro no un ligero centro ahhh como me cago ahhh que ahhh no puto no me choque no te choque a ver amigo me la sacan ellos estan jugando solo claro muchacho claro que si claro que si claro que si que lo juve pero gente se salio tenes el arte ah mira vos mañana me voy a comer ocho hamburguesas me voy a comer cuando eso nooo no 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 me pegas está litro no puede El 39 Ah, me chorio el... Figuicolazo Vos me pegaste a mi Mirá, mirá, mirá Dole re, boludo Que carayber Un minuto 39 Se puso a la vuelta solo Pero... ¿Qué haces? Se puso a la vuelta solo Ego, no No Doble una mano, a ver No, ¿y eso? ¿Y eso? Que mentira que es, papá Que mentira que es, papá Mirá Mirá como me la quiso cagar Ah, le explotó al loco El explotó al loco del arco Claro, boludo Claro, mi Claro ¿Cómo podemos opinar esto, amigo? Es que puto de mierda que es que te va, boludo A ver, mirá el 50 Mirá, mirá, mirá Un marco de avatar ¿Eh? No sé, me dieron algo Ese auto tope tiene que ser Ey, estamos, nos estás shot re bien con este auto Parece un shot, tío No No, gordo, te apuraste Te juro que te apuraste, boludo Uhhh Casi la salve Uhhh, casi la salve Tiene que haber levantado la trompa, a ver qué pajero Que si la salve Al minuto 4-4-4-4 Sublime Tiene que haber levantado la trompa, al minuto 5-4-5-4-5-5-4-5-7-5-8-5-5-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-4-5-5-6-6-7-1-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-9-5-5-7-5-5-7-5-5-5-5-5-7-5-5-5-5-6-5-3-5-5-5-5-6-6-7-6-6-6-5-5-7-5-5-6-5-7-5-5-5-5-5-7-6-5-5-6-5-5-5-6-5 el tío me lo dio a mi no llegaron ni a palo vamos a que la trolee uno Mientras que la trolleen, o sea el gordo Pensé que le iba a pegar a él Uy, igual casi Pensé que le iba a pegar a ese primero y se la tapaba Vaya, vaya Chupame la verga Ese debe ser un alt terrible Smurf, amigo El negro mágico ese Mateo, el negro mágico No, me hubiera dejado ¿Y por qué no me dijiste? Porque no sabía Dale, ¿y ahora? ¿La ojera? ¡Cucha de tu madre! ¿Pero por qué venís vos, caras de verga? Quedá tres y medio para el centro Si no estaba haciendo nada, culión No, el gordo se me quedó hasta acá No me la contigo No, culo ¡No, culión! Tranquila, me voy a shakar Intantáneo Nada, amigo, igual que onda, boludo El Fennec les da poder Ah, el Mateo ese estaba re chiste Era terrible Smurf Así que así No sé que me dieron Ryu Lo vi, lo vi que estaban quietos Lo vi que estaban quietos Totalmente No Ay, como me cagaron Qué gola, amigo Era tajano Decí que no te haces mierda Si no explota el auto Si te choca contra la pared Si no sería otro juego No estoy No estoy Volazo No, doble para el otro lado Ese es dentro Nah ¿A dónde iba? Sí, sí, sí Bueno Estamos con otro negro mágico Están los dos Están los dos Hijo Espérate Un gato entre las piernas Nada, gordo Es el poder que te da el stream ¿Qué? ¿Sos como Bruneiger, amigo? No, gordo Chut Ahí sale, puto Y ¿Pero para qué le pegás así, cabezón? ¿Qué? ¿Te pasó con Bruneiger, amigo? No entiendo Te dijiste que tenías un gato entre las piernas, bro Por eso tío, sos como Bruneiger Es el poder que te da el stream No sé qué me estás hablando No quiero responder por la duda Es fiel ese culiado Pues tiene plata, amigo Sí Vaya, boludo Vaya Estoy feo y pobre, bro Mira, ¿qué te pasa? Mira eso Mira ese globito Mira ese No, 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 no ¿Es una otra policía eso? Hay uno con un auto de policía, hombre Todo está hecho Ah Hay uno que tiene un auto negro, pero creo que es el del Corrach No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ah, f Voy Hay que ser visionario, man Bueno, un rato me hace un arrecho con la cara Y subite Dale Ahora sí, ¿no? Siempre está la pipi y me pide que muestre los gatos, ahora que puedo mostrar los gatos no estaba Yo la visualicé, amigo, por eso Y el gordo venía atrás, así Y para asegurar Eso es todo, boludo, el gordo de chorro ¿De abajo? Mirá, se clavó todo No, amigo Te agarró una embole Te agarró una embole Te agarró, a él te embole, le agarró a Juancito Olé Otra, 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 puta Me fui volando Estoy en Japón De gente Oye, vieron que se viene un mapa nuevo ¿A qué? ¿Rocket? Ajá Viol Abajo del agua Ya hay uno abajo del agua, boludo Ya hay uno abajo del agua, boludo Bueno, pero ahora va a haber otro bajo el agua, boludo Falta uno en el aire, boludo Nooo Llega No, me sacó Bien Uh, salvada épica recopada No sé ni como la salvea, amigo Voy a joder Jajaja Me chace como mierda y eso Uh, casi Tengo la ultima. Eso, eso mismo. ¿Eh? Jugamos la ultima. ¿La ultima? Si. Si. Si, si. ¿Se aburrido? No, tengo sueño. No. Pero yo me tengo que nadar en parro. No es bueno. Genial, no es bueno. Me suena que era un pibito que mataron. No, bueno. ¿No era el que mataron a las feministas? El nenito. Ah, Newell era. No, mira como nos clavaron. Creo que si. ¿Dónde va, gordo? ¿Qué pasó, gordo? ¿Dónde va, gordo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, gordo. La sacaste vos, gordo. No, amigo. ¿Dónde va? No sé qué pasó, gordo. No sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Verdad cómo fue ese gol, gordo? Casi lo meto yo. No, amigo. Me tocó el gordo. 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 A saca el gordo. Te mandaste una. Después le sacaste el golazo. Nada, gordo. Andá cagado. Andame, andame. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero eso es un centrazo, amigo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No llegó ni al palo. Cara de verga. En el rango de Platino es un centrazo. Mira que golada. Nada, nada. Este Pepita es una cosa increíble, güey. No le ponga en internet, boludo, porque se vuelve malo, güey. Nada, este tipo tiene que jugar con 3.000 de ping. No, 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 no. Nada, nada, verdad. Si no hay algo seguro. Si no la quiero, boludo. No. No, no, aquí. Parado. El PTE, lo dice. Ese. El Pepita, no. No. Jejeje. Jejeje. Ese. Nah. ¿Alguien? ¿Una más? Vete, gil. No como si. Ah no como si. Un trazo. Ah. Y esa? Esa es el clavo. Y ese? Ay me paso ¡Dale Juancito! ¡Golazo! ¡Golazo! Ahí la asistencia amigo Como leí la jugada de Juancito ¡Tac! ¡Tac! Está muy equivocado amigo Está muy equivocado ese tipo Con un autista en el equipo No le he respondado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos por puto Todos somos autos A mi tambien me gustan los autos Vende autos amigo ¡No! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Por favor! Entrabo, entrabo Sí, que no ¡Cara y verga! ¡Golazo! 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 ¡Ahí está! ¡Se debuchó solo eso! ¡Golazo! Mi combo es más rápido en pensamiento ¡Golazo! ¿Qué pasa? ¡Ahí estoy yo! El conocimiento te persigue Pero vos sos más rápido ¡No! ¡Yo los estoy viendo a la distancia de los cinco! ¡Son una verga! ¡No! ¡Bueno! El Neuquén ese que dice que es autista ¡Neuquén! ¿Qué hacías Juancito? ¡Marcha atrás! ¡No es que quiere hacer cosas de todo! ¡No va a ser algo! ¡Ay la puta que te parió! ¡Ay que te hablo que hijo de puta! ¡Bardero de mierda! ¿Qué pasa es que se están bardeando solos amigos? Se están bardeando Primero fue el bardo para nosotros Después cuando hicimos la jugada maestra esa ¿De esa? ¿Cuál es? Cuando hicimos la jugada maestra esa Hay que generar discordia en el equipo enemigo Te está diciendo bronce puto amigo Que no lo bardea Mirá si lo voy a bardear ¡Va! ¡Por favor! ¡Gras! 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 Porque lo que acabo de hacer no tiene nombre Mirá 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 ¡Que fake! ¡Que fake por dios! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Está bueno! ¡Pará! ¡Pará! Es la última maestra No podemos ir con mal sabor de boca ¡Saltate el pato gordo! ¡Saltate el pito! Es la última Queda un... No me salió la trucoteca ¡No! No sé que tiene que estar en el arco amigo ¿Quién se tiene que quedar en el arco? Era el tiro volante Ahí está Ahí también no me repongas boludo ¡Jajaja! Dejalo si no! Gracias ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que secreto y loco boludo! ¡Estás haciendo los goles más de pete que existen boludo! Ahí nos clavaron ¡Ahí nos clavaron! ¡No! ¡Nos clavaron! ¡La vamos a perder amigo! ¡Como la pecheamos! ¡Dios mío! ¡La vamos a perder muchacho! ¡XD! ¡XD! ¡Espera! ¡Oh no! Si nunca va a vos amigo ¡Vay! ¡No Juancito! ¡La puta que te parió! ¡No! 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 ¡No por favor muchacho! ¡No! ¡Por favor salvenme! ¡Gracias! ¡No! ¡Por favor! ¡Pero por favor! ¡No Juancito! ¡La puta que te parió! ¡No puede ser posible amigo! ¡No! ¡No! ¡Lo metí yo amigo! ¡Lo metí yo! ¡Lo metí yo! ¿Como me autobaneo? Entró de... Entró de pedo dice... ¡Háblenme! Háblenme y déjanos... ...me hagan sentir mal wey! Paje a oro uno eh... Ay yo creo que... ...me resigné a subir a... Me divierto más troleando... Una caja, una caja, una caja... A ver que me da... ¿Qué jugás una más gorda? ¡Morado amigo! Algo morado... Gordo... Evo ¿Jugás una más? Vamos a jugar una más entonces No podemos ir así, eh La del orgullo, amigo La concha de todo Ay, Dios santo No podemos ir así Pasó mañana, habría misión, muchacho Pasó mañana, habría misión en GTA Ahora, ¿a qué? ¿Eh? ¿A qué cosa? Es nuevo, por eso Un asalto al club en Bel Ey, amigo Las cosas esas que mandé al grupo Por 3 Amigo, yo me hice 100k Boludeando 5 minutos Ey, pero que hiciste, bro Sí, son actividades de la comunidad Buscá actividades de la comunidad Y te hice 3 en RP Y en plata Hice una que es como Duelo a muerte por equipo Y la puse a pajerear Fue en primera persona Y gané 100k Más que las cosas del casino El casino en la final Nos dio 600k a cada uno Los domacunas ¿Por qué no se movió, boludo? ¿Por qué no se movió, amigo? No puede ser Arrancamos como un objetivo No, bueno Vamos, muchachos, que tenemos talento Solo falta averiguar en qué La habilidad está La predisposición está la habilidad, ¿no? Mira, está bien Era el necesario Sí O lo cortás o lo cortás No, si nosotros Competimos Para alguien Hola Hola, perdida Hola, perdida Soy yo Bala, perdida No importa No importa No importa ¿Qué pasa? ¿Veis? Fue el ultimo tren Vale Nada, 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 pues ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo? No, 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 no. Coronga, mi. Y pasen. Fueron. Acabo de ver como uno hizo un reset flip no sé qué mierda. Un 360 no scope no sé qué. No, cagón. No clavaron, no clavaron, no clavaron. Es malísimo, es malísimo. Pensé que le pedí a pegar a él. No. Sí. Unlimited. Le metes más presión. Era tan fácil. Sí. Vaya, vaya. Ah, terrible. No va. Vamos de a dos, si no, no vamos. Vale. Me pasaron los dos, pero... Se comieron el baiteo a mí. Bueno. Ahora voy. No, no va, dos poder rows таких. No. No, no. Todavía voy a romper. No, me voy a despegar. El boteo y el boteo. Amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nah, NAHAHA Nah, queda justo boludo Uh uh, zafamo, zafamo Nooo me zafamo No, zafamo en un apurón No, no, zafamo no, zafamo Jajajajajajajajaj its el fuego Me hace miedo NOOOO Por qué fuego No, 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 no... No, dale. Ya lo metes, boludo. Ya está. Ya terminé. Que terminé antes. Me desespero. Pasa que no le dan los puntos. No, mira. Si va yo, me volvió una red 7. Si me voy a re mierda. No tengo nada para abrir, ¿no? Hola, perdido. ¿Estás con una buena mierda? U bás, Martín. Delioso.